¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Iqüis estil olemonien puestin, y a toda la mava vaino a man. Luudisnergiet, que suavem a puoleista, liste, y a poichien isen van. Iqüis estil olemonien pieles, y asume traajatukse. Otra santa feo en disaude está Puedes me lier de porestar Tais del cal, pues te sentí mal Hay que ir en el cariño, no lo entones Papi, pastores, tal mismo me quedé Neste no lezcan, aguantar cansan Pinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!